El fin de semana donde muchos se ponen tristes porque nos tienen que abandonar con un día maravilloso, precioso como usted ve. Plaza Colmada, voy a girar señor director, no cabe un alma, fíjese lo que es esto. Estoy acá, bueno, ahí estoy en el Parador Ovo como usted ve, Plaza Colmada de gente, impresionante, no cabe un alma. Fin de semana de recambio. Bueno, recién ahora mi amigo Fernando, si está pensando venir a Punta del Este, le puedo decir que puede haber alguna opción de hotel para venir. Y tiene que pensar en los 105 dólares, como yo le dije, un hotel de dos o tres estrellas. Hasta ahora no había nada, nada. Por día. Por minuto creo que con los precios que está manejando Uruguay. La temporada de Punta del Este fuerte es 20 y pico de diciembre hasta 7, 8 de enero y después hay un recambio, pero sigue habiendo público. Hasta hoy. Hasta hoy es el núcleo, es lo fuerte. 27 al 15 es lo fuerte, hasta este fin de semana. A partir de ahora viene este recambio tremendo, no sabe lo que es la ruta. Ya hoy personas dejando su casa o su hotel, no sabe lo que es la ruta de ida y de vuelta. Bus. Bueno, tiramos por acá, ¿quiere que algún argentino quiere que agarremos? Dale, porque también lo que pasó es que el tiempo acompañó para unos días divinos de playa, ¿no es cierto? Hubo muy buen tiempo durante... No, no, divinos es poco, Priscila, divino es poco. Vamos a... para que vean lo que es esto, no me muestra a mí, señor director, la gente quiere ver esto, que es maravilloso. Fíjese lo que es esto, cómo está la playa, cómo está esto. Y eso que no te gusta la mansa vos, vos sos fan de la... A mí me gusta mucho la mansa, me gusta mucho, mucho la mansa. Bueno, vamos a caminar por acá, acá tenemos la señora del mate, venga, cómo le va, señora, cómo le va, cómo le va. No, 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 vamos con el joven, entonces la señora dice que no, está escapada, está escapada, acá, con el joven, con el joven. Bueno, cómo le va, cómo le va, disfrutando de este atardecer mágico por acá, ¿no? ¿Cómo son sus vacaciones? ¿Empieza, termina? Porque ahí queremos saber cómo viene el recambio. No, ya estamos terminando, mañana nos volvemos. Mañana se vuelve, esto son... Esa cara triste, por el maestro me decía, director, cara triste de que se están yendo mañana. Bueno, pero se disfrutó. Bueno, lamento, pero vuelva pronto. Disfrutó, disfrutó, fíjese la cara de felicidad que tiene. Nosotros seguimos caminando por acá, ¿cómo le va, señora, que está acá? ¿Cómo anda usted? Cuéntenos, ahí está Priscila y Fernando. ¿Se va, termina sus vacaciones, empieza? ¿Cómo está usted con las vacaciones? En la mitad. En la mitad, esto es lo que a mí me gusta. Hoy justo es la mitad de las vacaciones, ahí está. Ella tiene cogote y se toma todo enero como corresponde, ¿verdad? Claro, Gus, bueno, y ahí vemos que también, tanto vos como ella se tomaron todo el sol de las playas de Punta del Este. Sí, divinos, divinos. Ahora... Dejé algo para cuando usted venga, Priscila. Algo le dejé, algo le dejé. Muchísimas gracias, Gus, bueno, nosotros... Están en el agua. Nosotros vamos a seguir recorriendo porque ya pasamos por Aeroparque, pasamos ahora por Punta del Este, y qué tal si nos vamos a Bariloche, al sur de Argentina, algo tan lindo. Ustedes estuvieron en la playa, ¿no? Tanto Carlitos como... Sí, yo no pude ir lamentablemente a Mar del Plata. ¿Vos? Y a Pinamar igual, una cosa divina. Pero yo soy marplatense. Pará, ¿vos traicionaste a Mar del Plata? Bueno, la familia... Trapitos al Sol acá. La familia me pidió eso. Bueno, yo era... Pará, perdón, a Mar del Plata desde que... Muy lindo, Pinamar, igual. Desde que vas a Mar del Plata. No, desde que nací. Y mi papá va... ¿Traicionaste en 2023? No, 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 no. Pero mi papá va a todos los meses, ¿sabes? Trapitos al Sol acá en la mesa. Don Carolei, don Carolei. Sí, obvio. De las playas, ¿cuál de las playas más lindas de Argentina? Ahora lo llevo al sur. Al sur, a recorrer, porque allá estamos con Carla Cerradini, que nos va a mostrar lo lindo que está Bariloche. Otro paisaje que nada tiene que envidiar a ninguna de las playas. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, Pri, Fer, todo el equipo. Bueno, quería mostrarles este... A ver, esta postal, ¿no?, de la ciudad. Hoy tenemos 19 grados acá en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Les cuento que estamos a un 85% de ocupación. Estamos en un punto donde no podés... A ver, no te podés perder el punto panorámico si estás dando una vuelta acá por circuito chico. No podés dejar de parar en este lugar donde además de tener una vista increíble, se ve todo el yao yao, se ven todas las montañas, como recién les mostraba. Hay un poquito de viento hoy. En general, en las tardecitas estamos teniendo un poquito de viento, pero les cuento que a partir de mañana empiezan a subir las temperaturas y toda la semana que viene, para la gente que viene la segunda quincena, nos vamos a cocinar acá, chicos. Ay, pero qué lindo, qué lindo es el sur en verano y es uno de los lugares más elegidos, ¿no es cierto? Sí, yo creo que el sur en verano, muchos que no lo conocían, lo empezaron a conocer a partir de post-pandemia, se abre un poco el turismo, mucho turismo local y muchos descubrieron lugares que son increíbles, Carla, y que los que alguna vez fuimos al sur en verano los conocíamos, pero muchos otros no lo conocían. De hecho, hasta se preguntaban dónde eran esos lugares, esas fotos tan instagrameables, ¿no? Los paisajes. Los paisajes. Absolutamente todo. El agua, la montaña. Es que el sur lo que tiene de bello es que muestra algo durante el invierno que es impresionante también y después en el verano lo podés disfrutar de otra manera con lindas temperaturas porque no hace frío, podés disfrutar del agua también, que por ahí son un poquito más frescas que lo que es una playa, pero realmente se disfruta absolutamente todo. Total, incluso les cuento que, bueno, digamos que Bariloche ya se instaló durante toda la temporada, o sea, ya desde el invierno hasta el verano hay lugares, bueno, están, las playas están colmadas de turismo, recién hablábamos con la gente acá en este punto panorámico que es donde estamos y son de diferentes lugares, ¿no? De Buenos Aires, de Europa, de todos y vienen acá y eligen Bariloche. Recordemos que no hay previaje que incluso Gastón Burlón, el secretario de Turismo, dijo que, bueno, que incluso, si bien no estamos en la temporada récord, que era el año pasado, esta temporada ha sido muy buena, estos 15 primeros días estamos a un 85% y recordemos que Bariloche tiene aproximadamente 31.000 camas, ¿no? Así que la gente va recorriendo todos los puntos turísticos que son los senderos de distintas intensidades, lagos, gastronomía, de todo tenés acá en Bariloche, incluso, bueno, deportes, deportes, bueno, muy variado y para todos los gustos y también para todos los bolsillos, ¿no? Recordemos que hay para, a ver, los que vienen gasoleros y los que vienen cinco estrellas, chicos. Un placer, Carla, y atrás tuyo se ve explotado de gente, explotado de turistas y nos vamos con este paisaje hermoso. Te despedimos y nosotros seguimos viajando por Argentina. Miren qué lindo, qué lindo es el sur, qué lindo es Bariloche, qué lindos son los paisajes argentinos y ahora sí, nos vamos para el lugar de Carlos Salerno, nada más y nada menos que a Mar del Plata, el lugar que vos traicionaste, Fer. Pero Carlos Salerno no es un hombre de Mar del Plata, Acaba de volver. Yo te definí como hombre marplanense. Estudié en Mar del Plata, vivié en Mar del Plata desde muy chiquito, mi familia vive ahí, tengo, mirá, mis sobrinas son marplanenses, mi cuñado es marplanenses, mi hermana vive ahí hace 10 años, mi mamá vive ahí. ¿Te parece que no soy marplanenses? Y nací en... Nací en Liniere y a los 8 años me fui a la costa, 8 años. Pero su corazón es gran parte de Mar del Plata. Mar del Ajo y Mar del Plata, no me quieras ensuciar con tu traición. Mar del Ajo y Mar del Plata están en mi corazón. La gente de Mar del Ajo se siente traicionada. No, 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 porque yo soy costero, así se dice. ¿Costero? Acá está, entre Shakira y Piqué, no sé con cuál de las dos me quedo, pero mejor nos vamos con Adrián, tal cual, nos vamos con Adrián Mauchi que sí está, él ahora sí está en Mar del Plata y nos va a mostrar lo que es la explosión de las playas porque no entra nadie. Hola Adrián, ¿cómo estás? Sí, Pri, hoy te digo que ¿cómo estás, Pri? Mirá, tenemos 22 grados, en realidad un poquito menos, 21,7. Es un día muy lindo en Mar del Plata, está el recambio a pleno de quincena. Yo estoy acá a punto de sacarme una foto con el Dibu Martínez, mirá. Estamos acá con el Dibu Martínez y con Messi, con Depor, está bien, claro, lo ignoró. Con el Dibu, Depor y con Messi. Sigue chequeando con eso, no me va a hablar, si me va a hablar. ¿Están con las tres estrellas? Pero estamos en... Camiseta con dos estrellas, ahí está, claro, mirá, es la camiseta de la Copa América esa. Con dos, pero está bien. Muy bien, me gusta. Claro, es de la Copa América, los campeones están acá, estamos en el muelle de los pescadores, en un fin de semana de recambio, en Mar del Plata se nota muchísimo, la verdad, este ida y vuelta, hay mucha gente ingresando, mucha gente yéndose de Mar del, el clima acompaña, no tanto la temperatura, como les decía chicos, estamos con casi 22 grados, vamos a tener una gran semana en Mar del Plata, subieron las reservas, hay más de 80% de reservas en el sector hotelero, que está muy conforme con esta temporada, está trabajando muy bien el teatro, que en minutos o un ratito vamos a estar charlando, que ya lo tengo por acá, que ya está llegando aquí al muelle, con uno de los éxitos y los grandes personajes que la está rompiendo toda en el verano de Mar del Plata, pero realmente la gente eligió la ciudad, es un gran momento,